La peor skin. Bueno, y a ti tus padres no te quieren, tío, no pasa nada. Aquí todo el mundo tiene defectos. Vamos a decir, tío, convención, la peor skin, hermano. Fatal el coco. Tía, me he dejado el directo abierto, tío. Te he escuchado para doble. Es broma, bro, por si gasta. Voy a hacer que sean nuevos, seminuevos. Yo soy el Osiria y ahí me estoy llorando. Tengo tres amaritos. Me ha llegado una oferta de Uber Eats. Esa es la única notificación que tengo. Tengo un descuento para ti. 100 euros de descuento, pero solo si pasas los 1.400 euros de compra en este restaurante peruano de... Trabaja, Uber Eats. Si te lo digo, tío. Oferta de Uber Eats, yo diría estafa. Son unos putos estafadores. Oye, ese 2, ¿cómo me ha llegado tan de esto? A mí solo me mandan el compra en Carrefour. Compra, compra en Carrefour. Y te vas ahí a las ofertas y te pones... Una pechuga de pollo... 18,99. Ofertón exclusivo. Ofertón exclusivo Carrefour. ¿Qué dice, Saul? ¿Este tío que lleva? Ah, ¿qué coño pregunto, bicho? ¿Qué va a llevar? ¿Este tío que no se ha subido el test? Joder, qué putada, ¿eh? Que no se muera. No se muera. El doctor está al test. No se puede, ¿no? ¡Que no se mueren mis huevos! Vale. ¿Lo has luchado? ¿Eh? ¿Lo has luchado, Blue? ¿El que es Blue? No. Entonces, aquí... Me está invadiendo el red. ¿Pero este cagón? Kiyo, ¿cómo de malo será hacerme Kinox con Tear, señores? Ah, bueno, pues nada. ¡No, nada! ¡Hazlo! Sí, sí, al mismo. Estaba pensándolo. Entre ese y Frontbone, no sabía realmente qué comprar. ¿Sabes lo que te digo o no? ¡Hazlo, hándolo, tío! ¿Qué pasa, güey? Dime quién me está contraeando. ¿Qué? Dime, tío, me está proleando, literalmente. Ya, sí, sí, me dice. Pero mucho. ¡Ay, Dios mío! Este que se ha subido el 1-2-B... Este tío se ha subido el 1-2-B y el 2-2-B, tío. Pero qué clase de psicópata hace eso. Ahora estoy muy fina con el 1. He matado a Compiler. Tiene un 2-B, ¿sí, no? Sí. Me puedo baitear, si quieres. Está un 2-B en Uli. ¡Oh, Dios mío! ¡Haz! Yo creo que era worth tirar el silencio en el combo, ¿no? ¿O qué? ¿Puedo ultiar igual silencio? ¿O no? ¿No? Me gusta silenciar, biche. A ver, claro, vi si muere después. Nada, nada. No sé, por si acaso... Hostia, que todo un puto va a dejar silenciándome. A ver, a mí que no voy a ir. Pero a mí que estoy muerto. Nada, no, está bien. Sí, sí. ¿Me da el martillo? ¿Por qué tengo un elefante en mi puta barca con una ulti y un horrific, tío? No sé, pero nos voy a pillar ese blue, tío. ¡Pah! ¿Con quién estabas con Salsalager? Es que te ríes, biche. Nada, nada. ¿Entonces en esa leyenda? Lo sé, lo sé. De hecho, ganó la... La combatesa, ¿no? Ahora vos. Miguel, Miguel. ¿Qué se siente, tío? Miguel, ¿qué se siente que Salsalager tenga una combatiente más que tú, brother? Y yo me fui en... No diga ni a ser mis días. ¿Qué se siente, brother? ¿Qué se siente? ¿Sientes... ¿Sientes alegría? ¿Sientes tristeza? ¿Impotencia, tal vez? ¿Yo me alegro por él? Ah, vale, vale. Entonces, alegría. ¿Has visto el nombre de tu carry? Sí. Iría a luz, pero si no mi... Mi imbécil este me lo va a la especie, la verdad. ¿Uy, oh, 67 de oro da esa mierda? Sí, la han subido, la han subido. Ah, ah. Digo, eso no da para que 67 acos. Antes estaba 40 y pico, una cosa así. 40 y pico se va a hacer tú tan cabrón, cabrón, con lo que tanquea. Pichar el fire, ¿qué? Mañana, ¿no? Habrá que ir, habrá que ir. Vamos con la gota en mi cuello. Es que eso tiene mucha vida, high-reth. Pich. 3.000 tiene, tío. 3.050. Nada, no te haga el fire. Yo ahí no voy, picha. Y menos con un de esas habilidades. Nada, si yo con las manecuí, con el manecuí me lo hago volando. Queda pereza igual, la verdad. Bueno. Mira, a mi tío le va a caer para el dedo, sí. Ah, a mi tío no ve el mapa, creo. Ahora sea ofensivo, mi tío. Me lo soleó fácil, mira, mira. Que no puedo ver esto. Vale, vale, cátenlo ustedes a ver lo que pensaba. Ay. Se ha tenido ya el bicho ese, ¿no? Se ha tenido ya el bicho ese, ¿no? Se ha tenido que asegurar, tío. Que locura. Vaya paliza, tu factor, eh. Pobrecito. Ah, se ha muerto el tolgang quedando. Qué grande. El TTS no sé qué le pasa, señores. Creo que se me ha buggeado por algo el... De la actualización. Se ha de pegado aquí. Se ha de pegado aquí. Bueno, tiene ulti, ¿no? No. No, esto no va nada. No, vamos a probar, pero no creo que soy bueno. Voy a holdar el uno ya. Ahora tenemos un... Eso muere, sí. No, no tiene daño para matarme, yo me piro. Está aquí, está aquí el pavo. Me ha fallado el canc... 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 Hostias. Tiene su ulti en nada, ¿no? ¿El TTS tiene bis? 50. Oye, se ha muerto. Me forma la acción, eh. Por puta. Voy para allá. ¿Dónde ha caído? En su vaca, no puedo ser. A ver qué más. Por ahí está. No me escucha como un partido. Aquí, míralo. Hola. Echate un ulti. Tienda, 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 tienda. Lo pido, por favor, lo pido, por favor. Lo pido, por favor, lo pido, por favor. No, hay tienda, no hay tienda, no hay tienda. Hace el anterior. Hijo de puta, no baites. Que no, me he dicho que no, me he dicho que no. Me he enterado, ahí tienda, ahí tienda. Ahora hay que dar tres si no me equivoco. El segundo cofre que te salga siempre va a ser tienda, Julio. Ya, es que pensaba que sea el segundo. No, es el segundo. Pues gracias. Déjame, 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 por favor. Por cierto, para la próxima vez, la tendré un micro más de sender. Dios mío, está muerto lasco, tío. ¿Verdad? Literalmente. Hay un escuche resumido. Y se escucha el ratón, la silla. Sí, se van a hacer los cofres, ¿qué es? Yo, es que yo, o sea, yo también sé que el segundo es tienda. O sea, el primero nunca es. El segundo sí. Más que nada porque me he dado cuenta, ¿sabes? A partir de ahí ya, no sé. Pero. A partir de ahí ya te pierde, pero sí ya. El segundo está cargue. Igual que los cofres de duel. ¿En el minuto tres aparecen en este sitio o en los otros dos? A partir de ahí ya. Aparece en el mismo sitio, pero ya no llevas el timing. Los primeros sí, pues lo mismo. Con él sale a comprar. Spring, root, ulti o civis para que no todos vamos a ir. Y que de TP el portal. Buah, es buenísima creo, ¿eh? Voy a hacerlo ya ahora, a ver si puedo. Siguiente parte ya. ¡Oh, fuck! Pensaba que era la shard. Seré gilipollas. Este partido voy a tener una denuncia de 15. Buenas de todo, de hecho. Es que hay mucha gente aquí. Pues sí, es la que hay. Estoy yendo. El Torch ha tirado de vida. Vamos a hacernos la daca esta Aquí hay un blue, toda vez aquí Voy para allá ¿Y este? Ah, que me ha bloqueado La puta y el pirate Que bien, tío Joder, se me ha jajado acá Que odioar esto Hostia, bien de oro aquí No, o sea, un frost, no Ya, me ha cortado el hitazo, mi compadre Me he botado, me he botado ¿Y mi polio? Bueno ¿Esto es de amor? Lo mataste al balbo Lo corre es que ha seguro que ya Esa es la vida a veces, tío Una putada Es satisfactorio jugar a materasso, tío Estoy todo el día full vida Voy a toda la hostia Por favor, que no me jodan el resubido, tío Necesito una partidita Semilarga No, hombre, no No, no creo que se rinda Además son españoles Españoles no se rinden No, que va Ya, mira Uy, este es avalador El otro día fue tu directo Y se caza un tío Después de perder contra nosotros ¿Ah, sí? Sí ¿Qué digo? En plan que Que teníamos 3000 de héroes Y nos tocábamos por el equipo Ahora nos tocó por el que él ¡Qué duro! Que hace la mejora de la daga Cuando te activas las relics Tienes más defensa O sea, tienes No sé si es 15 o 20% más de defensa Y el... Y backwards Bueno, tu equipo, backwards Y tú también Oye, ¿este lleva un asio? ¿Por qué coño se cura tanto? Nada, cambiarme de esa roca Tío, que no le bajo, tío Vale, voy a bajarle yo Voy a bajarle yo Tiene un buen de pan, por Dios Ah, no, está en el piro Espérate Y medio no se entera Está yendo a los Sirius, creo Mío Ay, vaya, por Dios Sirius Missy, ¿eh? Ah, está bien Si queda la torre antes que los Orbes Los pierdes No sé qué te refieras a los Orbes Ah, los cofres O sea, uy, los cofres Los bastiones Eh, sí, sí, los pierdes Pierdes el oro ¿Tiene bits? ¿Tiene bits? ¿Tiene bits? Ah Eh, por boques Oh, qué rico, papá Y me roba el Espíritu en Vanessa Me voy a cagar Soleado Un look La moda de la Mística no ha pasado ya, tío Joder Oye, ¿ni tienes uno en medio? Joder, buena pregunta No me han enterado en el izquierdo Lo que ha dado se ha dado silenciado Venga, venga Venga, los chicos ¿Qué coño hacéis, tío? Ah, ya no me he seguido Joder, yo también Bueno, igual Pasé cada 10 segundos La... Relix Ya tienes el rin de fuego ¿Te la han mejorado, te la han mejorado el rin de fuego? No ¿Se la han mejorado el rin de fuego? No, coño la mejor ¿Se la han mejorado el rin de fuego? Sí ¿Llevo sin mejorar? ¿Alguna Relix? Sí, está bien, está bien, pero... Ah, está bien ¿Cuándo, brother? Es que estás pegado 90 opciones diferentes, eh Es muy poco tiempo Es que es muy bueno, te has intentado decir Bueno, pues entiendo todo No hay... No hay... Me voy a abordar hasta el parqueo Es que... Es como que mi equipo es un partido bueno No soy algo falta ¿Qué haces? Joder, Yuki y Chino también La queda caído a este, moro ¿Dónde la pote ya? Este va a quedar aquí hasta el resto de la partida Pero Pero mi equipo, ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué te vas a la izquierda? ¡Sorri! ¡Madre mía! La verdad que sí, un poco raro ¡Hostia, puta! ¡Lleva nivel 19! Bueno, pues estoy puerto A ver si se cae Estoy bien, estoy bien, estoy bien Es decir, que mi equipo es demasiado bueno, tío Y se pota encima Vale, por ti Sí, skill world Cosa que va a dejar en pecho Tengo que comprar un poquito Ah, esa aguanta como se cota nada, tío Vaya, viste Paco, tío ¿Pero sé parpear o no? ¿Puedo ver? Me han servido las bits Para girar un huarcón Te voy al Jair ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No hay que ayudar aquí, el cherno Ah, que hay que ayudar El cherno, el cherno que está allá Oh, qué bien Oye, lo de la ganesa ¿Qué es, tío? Me da solución de la ganesa Me ha pillado La tía más no me quita mucho Estoy por pillarme una... Un binding Bueno, no sé Bueno, no te he quitado mucho Porque no tiene nada Hasta quedado No, no me he quitado mucho Después ese bicho Folla como Dios Yo le voy a bajarme a la derecha Un ratito Tened el cuidado Ahí que están los 5 Kulpa es bien Pero Kulper no No sé si lo he quitado Un huge No sabe que morir Casi picha Como voy de ahí Tranquilo, respira Mi medio está fatal De la pura cabeza Te lo digo ¡Ay, Dios mío! ¡Y me lo quites! No te bajan la de para retirar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Qué putada tío, pensaba que me salvaba Ya, pero es que me he puesto ahí a cargar pasiva de los stacks Quería matar a la tía man, o ganchar a la de Arquist La verdad que esta partida en SuperMaking es bastante rara Me siento que tengo equipo, ya es mucho tiempo No crees que es muy caro el cruce, eh Eh, sí Pero es que a ti me sale demasiado rentable, bro Sobre todo para la ulti, que la tengo cada, qué Cada cuarenta Y cinco Es muy worth, opino Además en la solo sobra la pasta Entre comillas La potencia es no con tir Para la fase de línea Si Si ves que a nivel 3 o a nivel 7 necesitas matar a alguien Te puedes subir el Te puedes subir el 1 Muy, muy, muy situacional ¿Ayer? Bueno Es que no sé qué día se subir a Youtube, tío Pero... Revisa las partidas de tir Creo que contra un aracnes, pues Ah, no, pues esa en concreto no la voy a subir, creo Contra la acnes, la partida de ayer contra la acnes Creo que esa la perdimos Bastante de duro, la verdad Y... Sí, o sea, tenía... Sí, es verdad, es verdad Tenía a... Unos cajos imbéciles en mi equipo La verdad, la verdad, se me ha olvidado Vale, pues no la vas a ver A no ser que te suscribas Pero tienes... Tienes ahí para... Para ver un... Un ejemplo Que es a lo que iría a llegar Vamos a esperar el fight, supongo Si, vamos a guardear ya Suelo guardear Un extra pair of eyes, ¿eh? Se ha fijado ahí en toda la partida que hemos jugado Los wars ubicados que tengo, ¿eh? Pero... Creo que no llegan a uno en todos de dos, ¿eh? En su duda, Silux Suelo pasar... Tío, como me estoy aburriendo Me cago en los muertos No, no, esta partida yo literalmente estoy... Saludito, corta aquí hasta que empezamos el fight No, de aquí no está pasando nada, tío Estoy perdiendo tiempo de cosas, tío Tiempo de red Tiempo de poti Tiempo de vida ¡Eh, eh, eh! A ver esos moves ¡Eh, eh, eh! Enseñate los moves Esto gordo ¿Estás timidín o no? A ver... Enseñatelos No, no, no Me da que en el directo no están A ver, a ver... No, ya, ya, no Paso, tío Es genial, tío, tío Es un da castaña, tío ¿Qué te ha llamado? Uy, se está tomando miedo Ahora se va el puto elefante, ¿eh? ¡Ah, mira, muchas gracias! Ese no tiene salta ¡Vamos, gordo! ¿Sabes cuánto me meto por básico, Julián? De 150 ¡Joder! ¡Eh! ¿Y este? ¡Dame, dame! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vaya por eso! Yo creo que este tío me mata, ¿no? ¿Quién? ¡Joder, puta! Pensaba que me estaba haciendo una trap, tío ¡Hola! Tito, para que no haya, tío Mi guía caga en todo lo que se menea Para que va mal fallo Pues yo espero que sí Espero irme ¿Por qué siempre llevas dos daños, tío? Me da mucha rapida Ok, tío Solo como Siris que le da dos daños ¡Joder, tío! ¡Ah, se han muerto los dos! ¡Qué grande! Bueno, pues no hay para... Un minuto más, tío Que voy a tener que estar haciendo el canelo ¡Ah, no! Espérate, que encima se lo van a hacer ellos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese será su plan! ¡Nada, nada! ¡Dos para cinco más, tío! ¡Tres para cinco! ¡Tres para cinco! No tiene relix el tos, ¿no? ¡No! Y además te imagino que tiene becha ¡Multa gracia! No, no creo el corpus, tío ¡No me he tatgeado, eh! Sí ¡No me voy a liquidar eso! Ostia, me he comotado en fin a ver ¡Åh!! ¡¡Chokes! ¡Quíta, coño! Esta perfecta, esta perfecta La verdad es que no tenia link y me he metido a la final Para que no se lo van a interesar Esta mi hijo de puta Si yo no tienes ulti eh Morirse La has metido sprint Tu es una puta mierda Que buena ulti ha metido el 2 Si no me he morido Como ulti a 3 ha metido Y 2 de peso Yo estoy con el piloto esta partida Ahi si hubiera holla un poquillo mas Bueno no se Supongo que si Ahi No creo no? Ah Tira mira que tenemos wars eh Ni aquí por saco de wars Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Por que no han defendido esto? El todo estaba cascado Ha lanzado al paja de este joder tio acaban de silenciar el cacer este me lo fumo ulti todo como ulti vamos a tirar todo y ya esta mira nur mira nur no 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 hay un ponte gana no no es la ultima pokeal pero si les ha gastado ulti es la ultima pero si les ha gastado ulti no le llegó a este ¿Por qué se está pingueando el tos, tío? Ha quedado bicho el tos Bueno, creo Ahora acabo de ver A lo mejor le mato en el silencio, aceptado, a lo mejor Y se va, que orden ¿Puedo tirar el genetiche? Yo supongo que estoy bien No, no estoy ¿A dónde está el tos? Sí, lo veo ¿A este pavo qué le pasa en la cabeza, tío? No, no, no ¡Oh, sin diablo! ¿Qué le ha hecho? 700 por básicos y críticos ¿Qué hablas? ¿Cómo? 700, no sé, no sé 700 por básicos y críticos La he matado de tres La he matado de tres Tío, lo de Ganesha es real, tío Es que cada puta cosa, tío, tiene O sea, ahí Ha sido surrealista lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Como el silencio ha sido surrealista, tío 40 minutos de lente ¿Puedo subir? Lo mal es que el silencio no es el alto Que se merece, tío Una semanita sin pan Opino, ¿eh? No, vamos a ser bien respetable Un tío de top Pues mi top Se va a ir al foco A ver si mi Gracias Digo, a ver si mi check me da algún básico Lo que me está jodiendo la ulti Me pone la ulti alrededor de sus putos aliados Tío, y no puedo darle ulti, tío Es completamente inútil Oye, lo que quita ese Bien, bien, bien Buen game, buen game